¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Te peinas, cuñao? Ya no me peiné. ¿Cómo están? Ya en casa. Una jornada intensísima. Lo que sigue de intensa el día de hoy. Porque, bueno, vamos a ver primero. ¿Qué sigue? Vayan integrando, porque no veo yo claro aquí. Ni en uno ni en otro. Qué raro. Acá ya. Y acá también ya. Es que no les avisan. No les avisan. Vamos a chingarnos un chocolatito mientras entran. Ya está. Ahora. Me ven comiendo muy chocolate. Soy un caso. Una intensa jornada. La de hoy. Muy intensa. Primero, como les comentaba, a las 11 de la mañana, fui al Partido Verde. Se nota bien, se me olvidó comentarlo. Se nota cuando han estado en la estructura de poder. Ayer, son mucho más cuidadosos de la forma, mucho más gentiles en el trato. Llevaron al salón. Llevaron al salóncito ahí de protocolo previo, de ajuste de tiempo. Allá había cafecito y todo. Llegó alguien a platicar conmigo mientras terminaba Manuel Velasco su intervención, que fue prácticamente nada. Todos ellos, no, perdón. O sea, muy cuidadosos, ¿no? Moré en un desmadre. Me andaban llamando a ver si ya andaba por ahí. Y llego y todavía estaba. Adán Augusto me quise meter al salóncito de protocolo. Estaba lleno de cabrones. Quién sabe dónde habían salido. No, hombre, un desastre. En el PT hice una pelotera igual. Una pelotera. Estaba yo acabando de terminar y ya iba llegando Marcelo. No al salón, sino en lo que estábamos en el desarrollo de la charla. Ya había yo terminado. Ya estábamos en las preguntas. Entonces, la verdad es que un día muy intenso, muy bien el verde. Me dio mucho gusto. Yo estoy muy agradecido que me hayan invitado. Es una muestra de que va avanzando. Nuestra tarea política, el reconocimiento, el esfuerzo que se está realizando. Entonces, eso me da gusto. Porque si bien se me olvidó, me está hablando Ema. A ver, espérenme un segundo. Espérenme un segundo. Estoy transmitiendo, se me olvidó avisarte. Ah, ok, besito, besito. Órale, bye. A ver, vamos a ver. Ahí está. Perdón, es que se me olvidó avisarle a Ema. Ema se fue hoy a Pueblo Quieto. Estoy aquí solo y abandonado. Y este... Y ahorita se me olvidó avisarle porque ya llegué rayando el caballo. Ya es tarde. Ya, pues ya los pobres gatos están abandonados a su suerte. Que sí tienen suerte, la verdad. Pero las plantas y tontos ya se fue para allá. En la tarde comimos juntos y luego se fue. Justo estábamos comiendo. Bueno, fue. Voy al verde. Muy bien. Me gustó mi intervención. También coloquial, muy franca. Hablé con los medios sobre el tema del Tribunal Electoral. Dante Salazar, muchas gracias. Y Diego M.L. Oh, que la llegué. No tengo la menor duda. Usted es el más chingón, el más claro, el más apegado a la realidad de la gente y con el que mejor nos identificamos. Muchas gracias. Fíjense que hoy fue un día para hacer contrastes porque estuvo Claudia. Yo llegué, como les comentaba, en la tarde sin ninguna mala intención. Tarde porque estaba anunciada a las doce y media. Pero llegó antes, el PETE la metió antes y empezaron antes. Entonces yo llegué cinco minutos tarde y ya iban muy avanzados. Ya había hecho una buena parte de su intervención y yo ya no sabía porque estaba llenito el lugar. Y ya pues el presidio me estaba lleno y ya no quería yo interrumpir. Ya me estaba sentando abajo, me abrió un lugar arriba. Luego Reginaldo fue muy gentil y me cedió su espacio. En el centro del presidio. Interrumpí a Claudia sin ninguna intención. Le pasé un mensaje, una disculpa. No era una descortesía. Venía yo de la reunión con el Verde. Que también yo me extendí porque el Verde es muy abierto. Nunca me dijo tiempo ni nada. Nada, 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 nada. Fueron muy gentiles. Muy, muy cálidos y muy gentiles. Y este... Ellos simpatizan, yo creo que una buena parte de la fracción simpatiza con Marcelo. Fueron muy gentiles conmigo. Muy, muy, muy bien. Gentiles es la palabra. Cálidos. Bien. Me gustó la reunión con el Verde. Entonces llegué rayando. Escuché a Claudia. Tenía la entrevista. Ya les estaba platicando yo en la tarde con Julio Hernández López, Julio Astillero. Me dio mucha pena porque... Porque luego por eso es un desastre y hacer... Aceptar entrevistas y luego quedas mal, hombre. Entonces, pero si dices que no parece que estás de culebra. Mayín, Lolita, 1969, muchísimas gracias por tu cooperación. La que sí fue totalmente responsable a mí. Bueno, ambas, pero totalmente fue la de la mañana que se me fue. La de enfoque. Y luego con Julio, pues sí, yo dije en 15 minutos, no se... No, se alargó. Se alargó y una 35 iba saliendo de ahí. Y sí, ya se me hacía cuesta arriba haber llegado tarde y salirme antes. No, no, no. No, no se iba a entender. Iba a parecer otra cosa. Entonces, ya. Pues yo ya le mandé una disculpa. Lo siento. Pues estas cosas pasan. Luego me fui a comer con Ema. Dije, no, pues mejor como con Ema porque ya se iba a Pueblo Quieto. Y estaba ahí echándome un postrecito cuando me manda Omar un mensaje de que iba a Monreal. Ah, que la llegué. Y ahí voy de retache. Llegué también ya empezado, muy empezado su discurso. Ahorita voy a compartir cosas importantes. Y ya con él, yo le había dicho, me había dicho que mañana a las 10 de la mañana con el Senado, con su fracción de Morena, con la fracción de Morena, que le encabeza. Y le dije, oye, está a las 11 la sesión de instalación. Este, no se nos complica. Entonces, me dijo, ¿sabes qué? Tienes razón. Mejor ya, para no fallarle el jueves a las 10 de la mañana. Entonces, el jueves estoy invitado a la fracción parlamentaria de Morena en el Senado. Yo agradezco, es una distinción, es un reconocimiento, es un esfuerzo de apertura y de unidad que vamos construyendo entre todas y entre todos. Corrigió el PT que no estaba incluido Monreal en la agenda. Este, muy bien, me pareció. Monreal, este, es muy claro, es un buen orador, muy claro. Pero, Diego, saludos desde Galapa, diputado Espera, su entrevista con Julio. Sí, hombre, espero escucharlo pronto. Es buen periodista, es muy buen periodista. Sí, yo fui el que fallé por las razones que comenté. Buxeline, con todo respeto, hoy en día yo elegiría a Claudia, Ebrard o Adán. Pero mientras exista Noronha, existe quien tiene el mejor carácter, liderazgo y capacidad para avanzar junto con el pueblo y la 4T. Bueno, pues, Buxeline, te agradezco mucho. Él tiene esas prioridades, yo estaría hasta el cuarto lugar. ¿Qué le vamos a hacer? Pero agradezco mucho la cooperación. Y así es, ¿no? Hay simpatías para todo mundo, para todo mundo. Y yo respeto. Justo estaba insistiendo en esa línea. Hablo bien de ellos porque además lo creo. Hoy me tomé una fotografía con Claudia, por ejemplo, al final. Yo me iba a tomar una selfie otra vez. Y le dijo a su fotógrafo, no, 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 tómenos una fotografía. Entonces, una buena fotografía la compartió ella. Yo la estoy también compartiendo. Ya están especulando. Va a declinar. El discurso que hice ahorita, van a ver. La fracción del PT muy fuerte. O sea, no voy a declinar. Yo no voy a desistir. Yo estoy trabajando seriamente para ganar. La candidatura en su momento. Entonces, no, 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 no. No, no estoy en esa. No estoy en esa lógica. Están intrigando. Adán Augusto no pudo llegar. Se quedó atorado en un aeropuerto. Ya no alcanzó. Era el último de la noche de hoy. Monreal me gustó su intervención por varias razones. Ya sobre el proceso. Yo no sé si la prensa, porque ya venlo, la prensa es culebra. Si la prensa ha dicho, o él ha dicho, que ya no iba, que él no va a participar en la encuesta. Yo no sé cuál sea la verdad. Lo que sí es cierto, venga a mí, no el pueblo de Cieno, no es el que sigue. Noroña es pueblo. Muchas gracias, como siempre, venga a mí, no, por tu generosa cooperación. Su próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos. La hora de la Asamblea, el 18, no sé. Bruno Fernández, muchas gracias por la cooperación. Fíjense. Monreal, bueno, ¿para qué lo leo? Me acuerdo. Está muy fresco. Monreal comentó que él no participaría a una encuesta si la hace Morena, el equipo que tradicionalmente ha venido haciendo las encuestas. Pero que si los aspirantes proponen una encuestadora y se hacen dos o tres o cuatro, pues él estaría de acuerdo porque es muy difícil que cuatro salgan todas cuchareadas. Tiene que haber similitud en el resultado. Y entonces, para decirlo claro, está aceptando el método de la encuesta. Todo el mundo coincide. Yo ayer lo dije antes de oírlos hoy a ellos. Yo ayer lo dije con Morena, que con todo cariño el equipo de Morena no debía hacer la encuesta de la presidencia, de la candidatura a la presidencia. Me parece incorrecto. Me parece que está demasiado cuestionado por los municipios, por los estados y ya hizo crisis en Coahuila como para decir no pasa nada. Ahí hay un foco rojo que se debe atender porque yo, insisto, sin compartir la fractura del movimiento en Coahuila, asumo que hay un reclamo. Pues yo ni more no. Así como políticamente mi posición es muy clara, de igual manera no puedes dejar de ver que ahí hay un problema. No en Coahuila, o sea, en el método que ha sido cuestionado desde hace tiempo y que es sobre quién hace la encuesta y cómo la hace, y la falta de transparencia. Entonces, Monreal plantea, sí, sí voy a varias, a una encuesta con varias. Transparente, además, el mecanismo, el procedimiento. Claudia fue muy, muy clara, también, planteando, pues que la encuesta es muy buen método. Es muy buen método, se hace un muestreo estadístico, representativo, y refleja la opinión de la gente. Y se debe respetar, pues no hay nada más que discutir. Todos coincidimos. Que si participas, tienes que reconocer el resultado. Todos. No hay quien dijera algo. Todos. Cuando digo todos, Monreal, Marcelo, yo, Claudia, ni se diga. Todos. Si participamos, reconoces. Entonces, el tema es construir ese camino, construir la unidad. Hoy, me dicen, yo no he visto la nota que Mario Elgado ya dijo que en julio, pues sigue otra vez el problema de que pues es la candidatura a la coalición. O sea, si está hablando el proceso de Morena, bueno, pero es la candidatura a la coalición. Se debe construir con Morena, PT y Verde y con los aspirantes. Fíjense, hoy Marcelo comentaba, hoy Marcelo, por ejemplo, Claudia fue, o sea, su intervención fue, son súper cuidadosos, súper cuidadosos. Sus intervenciones fueron, Claudia lo que ha hecho como jefa de gobierno, la obra tal, 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 todo el desarrollo, Monreal lo que hay en el Senado de minutos pendientes y tal, muy cuidadosos. Marcelo, toda la, yo datos bien interesantes, es un hombre muy capaz, igual Claudia, o sea, igual Monreal. Fueron intervenciones muy profesionales, muy serias, muy consistentes del trabajo que están realizando. Marcelo es muy buen expositor, pues es un hombre muy capaz, sobre el momento. Claudia también expone con claridad y Monreal, ni se diga, los tres muy bien, este, y hablando de sus áreas. a preguntas expresas dieron opinión sobre el proceso interno. Yo no, ya saben cómo soy, yo hablé, porque además en el PT estaban las cosas un poco hostán, no, pues ya, o sea, ya se superó con la dirección, pero, o sea, hay quien se la toma más a pecho. y este, y yo fui muy claro, pues yo siempre soy, siempre soy muy claridoso, inclusive dije dos o tres cosas fuertes, ¿no? Quizás políticamente alguien te diría que no, pero más vale una vez colorado que si en descolorido y además como dicen por ahí, ya saben cómo soy para que me invitan, o sea, pues mejor decir lo que estoy pensando, y les pedí que me ayudaran en los recorridos, pues son las asambleas informativas y que me ayudaran en su momento, pues en la disputa en serio y a fondo, yo no estoy negociando nada, no estoy buscando nada que no sea en su momento lograr ser el relevo, candidato y el relevo, el compañero presidente de Don Obrador, pues es público eso, aunque Televisa no me vea, aunque la jornada por una intriga de ellos mismos, ellos intrigan y ellos mendilgan su intriga, sigan de miserables, en eso son tan profesionales como el Reforma, ya yo, ya mira, mejor, ya, se confirma que la jornada pues haga lo que quiera y yo, como hasta ahora, puedo vivir sin ella, sin Televisa ni se diga, en contra de Televisa, en contra, que fue terrible conmigo, sobre todo en el sexenio usurpador de Calderón, en el trienio que yo fui diputado, fue terrible, y mírenme, gozo de cabal salud, dicen que no existo, pero ustedes están viendo un holograma cabal, ustedes están viendo este, una, entelequia, política, pero dicen que no, y ahí estoy, ahí estoy, abriendo camino, abrazo partido, impulsando, Marcelo comentó que le mandó una carta a Mario Delgado planteándole tres cosas, un debate, ¿dónde firmo? La encuesta, una sola pregunta, pues de acuerdo, ¿quién debe ser el candidato del movimiento? Morena Pete Verde, él dice que la ley establece que seis meses antes de la elección se pida licencia a un cargo, si lo tienes, para que haga piso parejo, tú está planteando eso, seis meses o los meses que diga la convocatoria, pero que se plantee este tema, no voy a decir una opinión que tengo, creo que sin buscarlo ayuda, sin quererlo ayuda, ya, así lo dejo, entonces, pero además es buena propuesta, es correcta, ¿no? Yo no tengo ningún problema, ya no me va a sobrar la lana porque yo sí vivo del ingreso, ¿no? No, no, no hay este, no, no tengo, el cochinito que tenía se lo, se lo chingaron, entonces, este, que tampoco era mucho, pero sí me alcanzaba por supuesto para este año sin bronca, sin mayor problema, este, pero está bien, o sea, yo no tengo problema pedir licencia, o sea, soy el que tengo la plataforma más modesta, el movimiento perderá una voz importantísima en la Cámara, ni modo, ni modo, porque, pues yo estoy en la determinación de buscar ser el relevo, el compañero presidente, me parece bien, insisto, en general, planteó cosas interesantes, Marcelo, información sobre su responsabilidad, es un hombre muy capaz y ha atendido muy diversas cosas, muy diversas cosas, este, fue buena su, pero, yo creo que se le pierde la parte social, está muy claro, el escenario internacional, está muy claro, la labor que ha hecho es destacadísima, la de Claudia también, ha hecho obra muy importante, y, pues ya lo he dicho, hombre, son compañeros valiosos, hoy lo dije, si lo dije, pues ya lo voy a decir, porque se dio a conocer lo que dije, yo no lo había dicho, nadie está más cercano al corazón del pueblo que yo, nadie, este, eso me dará el resultado que buscamos, yo espero que sí, ya se verá, ya se verá, porque yo insisto, si se hace una encuesta y nos ponemos de acuerdo en quién, o dos o tres y una pregunta, pues tiene que haber similitud en el resultado, no puede variar, gran cosa, julio se me sigue haciendo demasiado pronto, demasiado pronto, porque no, no tiene, imagínate, tú tienes, en julio tienes candidato un año antes y no se puede mover, se lo van a estar puliendo y no se puede mover, porque se irían actos anticipados de campaña, hay que esperar medio año para si la derecha ya va a saber quién y te va a soltar toda la artillería, me parece un error, me parece que los tiempos están calculándose mal, pero son las cosas que no se discuten, que deberían discutirse en un espacio con Morena Peté, pues con quienes hemos sido mencionados, o nos hemos apuntado como lo quieran ver, como lo quieran decir, lo que está claro es que si hay voluntad de unidad, aún con el propio Ricardo, que era quien parecía más, este, más proclive a que fuera a romper, hoy fue explícito que, inclusive recordó que por un lado Benjamín lo dijo que en el viaje que hicieron a España le dijo, no, oigas el canto de las sirenas, le dijo a a Monreal y recordó el propio Ricardo que nos encontramos en el Senado al final de una sesión de la permanente y yo le dije, no, es a romper, es un error y él dice, yo ya decidí que aquí voy a estar, llevo 25 años en el movimiento, se dice fácil, se dice fácil, los que ahí estamos, llevamos muchos años en la lucha de este lado, o sea, insisto, es cierto que Monreal y Marcelo vienen del PRI, pero usted el compañero presidente también, pues eso que, demasiadas décadas, hoy el ingeniero Cárdenas, corrige, muy bien, muy bien, estaba cometiendo un error, parece que se lo, que si le dio algún llegue hoy el compañero presidente, y es una pena, hombre, porque, si el ingeniero Cárdenas de verdad, o sea, él hizo un aporte enorme, no estaríamos donde estamos sin su esfuerzo, sin su sacrificio también, su liderazgo, el rompimiento que hizo en su momento del PRI, de la corriente democrática, ese fue el principio y el fin del PRI, fue la puntilla, a mí me parece, fue muy importante ese rompimiento, se ganó en 88, le hicieron fraude, le pusieron las salinas, fue un año de muchos sacrificios, 600 muertos en el PRD por luchar contra el fraude electoral, bajo el liderazgo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, yo siempre lo he querido y respetado mucho, era el líder indiscutible, líder moral, les empezaron a decir a partir de que dejó de ser el dirigente formal del partido, pero siempre un referente y siempre un liderazgo indiscutible, candidato en 88, en 94 y en 2000, quería decir en 2006 también y ya Andrés Manuel lo había rebasado, que es hijo político del ingeniero Cárdenas, este, pues todos lo somos de una forma u otra, su liderazgo fue importantísimo, su capacidad de trabajo impresionante, les he dicho, hacía 13 mítines al día, una locura, o sea, el esfuerzo que le exigíamos, la agenda que le planteé, era inhumana, nos pasamos, son muy irresponsables, muy irresponsables, y él, muy persistente, muy tenaz, fue muy importante, muy importante. el tercer, el primer presidente, luego fue Porfirio, luego fue, el hoy compañero presidente, el PRB, Andrés Manuel, y este, y ya se había hecho bolas ahí, en participar, una bola de lacras, hombre, la bastida, este, de los paneaguanos, no sé quién estaba ahí, este, el, este, de Narro, de Pris, no, no una bola de arañas, Valadez, que es un tipejo, tipejo, yo pensé que era una gente, más, consistente, tipejo, Diego Valadez, una bola de arañas, entonces, el compañero presidente dijo, ah, pues ya, pues es mi adversario, pues así está la vida, fuerte, entonces corrigió, el ingeniero Cárdenas, qué bueno, porque, pues era una equivocación mayúscula, una pena, corrige muy bien, Porfirio, pues no ha corregido, ni lo invitaron ya, a esas cosas, ahí lo podrían tener, seguro hubiera ido Porfirio, no tengo duda, una pena, y bien, que haya, rectificado, entonces un día intenso, hoy y mañana, también lo va a ser, porque mañana, tenemos la instalación, la sesión del Congreso General, es una protocolaria, pero a la una y media, tenemos reunión de la Junta de Coordinación Política, yo llevo un regalo, secreto, no les voy a decir que, mañana lo voy a enseñar, antes de entrar a la reunión de la Junta de Coordinación Política, allá la prensa, le voy a enseñar, el regalo que llevo, para todos los coordinadores, de las fracciones parlamentarios, de las fracciones parlamentarias, ningún regalo, voy a adelantar una parte, Moreira me pidió un llavero, que le trajera de mi viaje, ni modo más llevarla a él, le llevo a todos, pero llevo algo más, para todos, igual, piso parejo, para los regalos, de los coordinadores parlamentarios, je, 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 ay, ay, qué bonita es la vida, qué bonita Chihuahua, dice la canción, qué bien la gira de Sonora, sigo con ese buen sabor de boca, y estoy muy contento, que se abra, Morena, conmigo, pues yo soy su compañero, hombre, o sea, decir cualquier otra cosa, es una injusticia, es una, temeridad, sectarismo disfrazado, de celo, partidario, qué les digo, si yo me fuese a Morena, que no, debo, porque, reitero, si el PT se ha portado muy bien conmigo, este, joderían igual, ay, se acaba de, a mí sí me han sacado de afiliar, no tiene, no es tubo, no es la fundación, tienen tonterías, entonces, es puro pretexto, yo sé que es puro pretexto, para estar golpeando, la gente va a decidir, la candidatura, la coalición, del movimiento, pues nadie es dueño, del movimiento, si el compañero presidente, no es, que es, es un chingón, es el pueblo, y el pueblo, nos va a mandar a cada quien, a la tarea, que tenemos que realizar, para qué, nos angustiamos, para qué nos enojamos, hoy lo dije en el PT, pues si no gano, ayer lo dije en Morena, muy claro, si soy candidato, y si me dicen que me vaya adelantito, en otro cargo, adelantito del rancho del compañero presidente, pero voy para allá, la gente se nota, ya cumpliste tu ciclo, ya diste lo que tenías que dar, a unos, a otra cosa, me vengo a vender libros, asunto solucionado, que tengo un chingo, la verdad, ya lo estoy viendo, que tienes razón, es una locura, lo de libros que tengo, y estoy viendo más, este pedacito, que ya tiene bloqueado aquí, ropero, que es librero, y ahí hay otro chingo, y en Comedo, ya hay otro, y aquí hay todos los libreros, es una locura, es cierto, en fin, muy buena jornada, la de hoy, muy buena jornada, mis compañeros del PTA, más ahí consiguiendo un lugar, donde transmitiera, los hubieran visto, Argen y Centurión, si tú eres igual que AMLO, porque hay una separación, no hay separación, ninguna, 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 a ver, yo de repente, pues digo algo, que no tengo acuerdo, y lo digo, y entregane, pero separación, no hay ninguna, lo quiero mucho, lo admiro, lo respeto, lo apoyo, ahí voy a estar, el 18 de marzo, donde nos convoca, ahí estoy, ninguna separación, ninguna separación, él ha dicho, tiene tres hermanitos, pues si eso, son relaciones, que se fueron construyendo, yo no soy su amigo, ni su hermanito, mucho menos, pero soy su compañero, él es mi compañero, presidente, que chingón, y este, nos respetamos, y pues hemos aportado, y el nivel de coincidencia, en la percepción, pues es, enorme, no, claro que vamos, en la misma línea, no hay, no hay ningún problema, eh, yo no podría ser candidato, si, a ver, como presidente, no va a decidir, va a decidir el pueblo, pero si él no quiere, que alguien sea, pues está muy difícil, ya valiste madre, o sea, es, es una, no, pues eso es, no, para nada, es el caso, para nada, para nada, Argenis, ningún problema, es un hombre que he visto en Venezuela, Argenis, tiene nombres singulares allá, la verdad es que, Marcel, pues es, es muy capaz, que, bueno, es una buena intervención de la política exterior, y como hemos vuelto, él comentaba, yo comparto, se olvidan esas cosas, eso no lo dijo, pues se olvidan, que el momento peor de la política exterior mexicana, fue cuando Peña trajo a Trump, candidato a Palacio Nacional, por intervención de Videgaray, y de su yerno, yerno a Trump, que fue el colmo de la, de ser la callo, Hillary no quiso venir, porque dijo, no, pues eso fue incorrecto, al final Trump ganó, pero, pues era una apuesta torpe, facciosa, incorrecta, pues un presidente de México, no recibe a un candidato, integra dispatch, hasta la victoria, siempre, desde Juárez, con usted, muchas gracias, por la cooperación, y, comentaba de las dificultades, de la negociación, del tratado libre de comercio, y de que el, el viejo régimen, decía, pues que solo, solo seguir entreguista, 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 y ahora, se, ha logrado, el respeto a la soberanía, y a la independencia nacional, México es un referente, en América Latina, como lo era antes, con respeto, o sea, uno lo trata con respeto, comentaba, lo que se ha avanzado, en políticas migratorias, o sea, muy bien, la verdad, además de otros temas, en los que han intervenido, las vacunas, son una serie de cruces, bien, una buena intervención, lo de las armas, que insistió, se ha metido de cabeza, para, que disminuya, Argen y Centurión, yo miro a AMLO, como, tú, un gran luchador, pero hay algo que pasó, entre los dos, soy mexicano, niento, el que fue, mano derecha, de Díaz Ordaz, lamentablemente, soy mexicano, niento, no, no entiendo eso, pues ves, toros, moros con tranchete, Argenis, compañero presidente, dijo que yo soy uno de los cinco, que no tiene ningún problema, y si yo gano, va a apoyar, a quien salga, en la encuesta, ahora sí, que Coahuila, es el ejemplo, vuelvo a recordarlo, se dijo mucho, que Mejía, era el candidato, del compañero presidente, y ganó Guadiana, y se respetó el resultado, así que, te haces, ideas, soy parte de este movimiento, soy uno de los cinco, a ver, ¿crees que se abriría, la fracción, de Morena, en la Cámara de Diputados, el Senado, en contra, de la voluntad, del compañero presidente, no es que sean sus lacayos, pero, su liderazgo, y el peso político, que tiene, es enorme, estás, haciéndote bolas, para nada, para nada, cómo vamos, muy bien, salud, eche tu mal, voy, fíjense, ya se reactivó, muy bien, además, las giras, voy este fin de semana, a Explan del Río, el sábado, en Nayarit, a las 10, y a las 4, en Tecuala, y el domingo, a las 10, en Tepic, y a las 4, en Bahía de Banderas, o sea, va a estar movidito, regreso por Puerto Vallarta, el siguiente, bien, semana, voy a, Quintana Roo, Omar Candelario, voy a, José María Morelos, y Felipe Carrillo Puerto, el sábado, creo que es, 10 y 11, algo así, porque es 4 y 5 este, ¿no? Y el, el siguiente día, Cancún, ya, ahí voy, ya tendido, otra vez, hoy me reclamaron compañeros de Oaxaca por la cancelación de Ixtepec, yo tengo mi punto de vista también, está lastimada la relación con los compañeros de Oaxaca, yo espero que la restablezcamos, y si no, pues, pues así va la vida, ¿qué le vamos a hacer? ¿no? Este tomo siria a Oaxaca. Entonces, eh, yo creo que todo mundo estamos haciendo el esfuerzo de ya superar la diferencia que persiste, pero que ya no es tema, pues vamos a esperar a, a ver qué pasa. O sea, ¿hay quién plantea que todavía podría construirse la unidad? yo la deseo, lo veo difícil, yo ya, pues yo ya hice lo que tenía que hacer, yo no me voy a meter ahí, pues esa es tarea de los dirigentes de los partidos, de Mario Delgado, de Alberto Anaya, de Karen Castrejón, de los propios aspirantes. Así está, así está, y vámonos para adelante, para alzar la mira, pues tenemos Estado de México que tenemos que ganar, es importantísimo, importantísimo, y que se la deben a Delfina, Belga, en municipio de Ayotlán, Jalisco, hoy me está, si el pochito va que vuela, dice Leonora, dice, hoy me estaban comentando, me habló un compañero de San Juan del Río, Querétaro, que Mónica le dice que hasta después de la elección, pues voy a tratar de ir a todos los lugares, Ténganme paciencia, ténganme paciencia, yo no voy a parar, hombre, y si además pedimos licencia, pues voy a tener más días todavía, DJDT, Noroña, hombre, honor, honradez, sencillez, desde California, votaremos por usted nuestro siguiente presidente, y acaba de entrar aquí, de Otoniel Medina Carmona, usted es la punta de lanza, va delante de nosotros, aquí en Estados Unidos, donde abandonaremos, muchas gracias, José Muñoz, saludos desde Chicago, señor Noroña, hoy todos llaman a la unidad, ojalá no sea apariencia, no hay esa apariencia, hay una preocupación legítima, uno de los productos positivos de la fractura en Coahuila es que te demuestra los que perdemos y vamos divididos, los que tenga ojos para ver que vea, todavía se puede enderezar eso, pero de entrada nos hemos complicado, nosotros, pues la derecha está feliz, la unidad, no, yo creo que todos hablan de unidad con convicción, convicción, y creo que también es una tarea de hacer política, a ver, hay equipos, Argen y Centurión, vivo en Nueva York y hay mucha gente que te apoya, chingo, chingo de gente, muchas gracias por las cooperaciones, pues tienes que, los equipos, faltó un superchat de Ángeles Haddad, me dice Emma, Omar Candelario, muchas gracias, a ver, a ver, será este, Ángeles Haddad, mi patriota, vamos muy bien, adelantados con los sondeos, usted va arrasando, saludos, todo nuestro apoyo, muchas gracias, yo creo que vamos muy bien, hoy se los decía al PT, usted, el PT mismo, está subestimando abajo, la gente, de algún sector, me dijo algo muy bonito, Alberto Anaya, muy bonito, me dijo, este, no tengo duda que tú serías el mejor presidente, más preparado, más comprometido, vienes de abajo, Buxeline, nos llega mucho al corazón sus discursos, poco a poco, la gente se está dando cuenta que Noroña es el más capaz este 2024, sí, ahí voy, ahí voy, porque más hablo con verdad, sí hablo desde el corazón, no, no estoy, pues no actúo, no soy, alguna vez, yo me sentaba con Porfirio Muñoz, en la misma curul que estoy hoy, he estado los tres veces, entonces yo me sentaba del lado derecho, Porfirio al lado izquierdo, Jaime Cárdenas, que es mi hermanito, este, fue muy gentil, porque ellos se adelantaron, y nos apartó las dos curules de adelante, y ahí Porfirio y yo, y este, y un día Porfirio bajo yo de tribuna, porque yo me, me quemo, me, no, no, pues intenso, soy intenso, y me dice Porfirio, estás muy bien, estás muy bien, pero no te enojes, actúa, no, Porfirio, yo qué chingados voy a actuar, yo vivo, yo vivo las cosas, no, 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 yo soy, soy transparente, buenote, me dijo la cabrona de Mónica, ayer, con el discurso de, de Morena, me dice, es buenote y transparente, porque yo digo, y además lo creo, merezca o no merezca la gente, yo, seguiré, solidario, o sea, cuando digo la gente, no soy del pueblo, que merece, me refiero a compañeros, integra, dispach, campechaneando, declaró su gallo, el fin de, usted eso, me estaba comentando, yo no vi eso, que campechano me ha apoyado mucho, es lo que yo me quedé ahí, y que luego ya no, digo, yo creo que te estás confundiendo, con otros culebras, no, me dijo que sí, eso dijeron, bueno, no sé, pero yo lo he visto muy bien, y eso no, no quiere decir, que entiendo, y si no, yo pediría, que no intrigue contra los otros, que hable los méritos de todo el mundo, imagínense el debate, Marcelo está pidiendo debate, Marcelo, todos son muy capaces para el debate, o sea, a qué me refiero capaz, Argenis, Enturión, qué opinas de Genaro Luna, y de los expresiones, pues qué voy a opinar, en su cara se los dije, voy a opinar, Argenis, este, yo creo que el debate, es mi espacio, a ver, hoy, Marcelo, pues es, muy lúcido, pues, expone muy bien, y tiene mucha experiencia, y tatatita, tatatá, sí, 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 pero, yo creo que en ese plano, no me ganan, con el pueblo activo, Noroña para el Ejecutivo, eso, Otoniel Medina Carmona, cuando habla de los frutas magón, nos muestra su dirección, pues sí, pues sí, y del Negromante, y de Morelos, y del Hidalgo, de Castillo Ledón, pues claro, lo mejor de nuestra patria, claro, porque yo tengo, pues yo vengo de ahí, yo vengo del pueblo, vengo del corazón del pueblo, yo no voy a traicionar al pueblo, de ninguna manera, no se me va a olvidar, ¿cómo me voy a olvidar, hombre, cómo me voy a olvidar, lo que me ha costado, llegar a donde estoy, por ser pueblo, si yo viniera de círculos poderosos, económicamente, no hombre, no hombre, ahorita sería el candidatazo, con la cabeza que tengo, la preparación, no hombre, hubiese sido jefe de gobierno, desde hace mucho, todas las oportunidades, se me hubieran brindado, todas, pero como soy, de la colonia Guerrero, ahí nací, como me fui a vivir, a la unidad del seguro social, como mi madre, fue jefa de familia, mi padre se dio a la fuga, me creó, una mujer, que era indígena, pobre, huérfana, solo pudo hacer, hasta tercero primaria, pues todo está en contra, todo es muy difícil, todo es contracorriente, es obvio, o si fuese yo corrupto, olvídense, hubiese llegado, muy lejos, en el sentido de cargos, pero, pero sería uno más, de la podredumbre, sería uno más, de los que el pueblo, lo desprecia, de los que la gente, no quiere más, de los que estamos, hartos, aquí se ponen rabiosos, todo, vividad, jejeje, gano hasta el último centavo, hasta el último centavo, nada me ha sido dado, yo agradezco mucho, este apoyo que hoy tengo, económico inclusive, uy, en los años duros, de 2012, 2018, el movimiento, me aventó a los leones, la neta, del planeta, si alguien tendría que sentirse agraviado, soy yo, ya entraron gastos, no me hagan hablar, hombre, Josefina Moreno, campechaneando, siempre habla, bien de usted, apoyas, lo que yo digo, pero mami, decía que no, se me puso, ya ven que luego, se me pone un poco terca, y entonces decía que no, que, dije no hombre, lo estás confundiendo, con los de, con los culebras, que dijeron, que ya no me iban a meter, y acabaron metiéndome, a sus hondeos, y que además, ya los gano otra vez, decían que había caído, por el chantaje, al presidente, ridículos, y se parecen a Televisa, que miserables son, y la jornada, peor la jornada, porque Televisa, son intereses económicos, les voy a platicar otra vez, como andamos de tiempo, si rápido, les voy a platicar otra vez, nomás dejen, donde puse, acá está, acá, el teléfono, que trae las efemérides, yo pensé que había perdido, el tortafolio, soy un caso, para la araña, que opina, de las televisiones, que se regalaron, sexenio de Peña, ya ni me acordaba de eso, José Muñoz, seguro que ya están, en la basura, no, Omar Candelario, tú eres el reemplazo, que México requiere, vamos, si se puede, tú eres el gallo, estamos contigo, nos vemos en el 2024, y luego, cuida tu billete, por eso te queremos, por franco y transparente, transparente, nunca cambies, futuro presidente, no, no va a cambiar, qué chingados, voy a cambiar, ya no me acordaba, que por el cambio digital, que no sé qué, regalaron televisiones, y estuvo broncas, en la frontera, me acuerdo, que acabó eso, de estar en la basura, te digo, por cierto, ya vieron, triste noticia, triste noticia, se separa, Enrique Peña Nieto, ya lo dejó, Tania, Tania, ¿qué se llama? Ya, yo creo que ya, como está vendiendo todo, ya lo ve, que lo van a meter al tambo, y dice, sáquese, sáquese perro, con usted no quiero nada, les iba a platicar la anécdota, muy rápido, ya la he contado, esa anécdota vieja, 2002 quizás, el PRD, iba saliendo de los videoescándalos, fue muy difícil, muy difícil, se le expulsó a Rosario Robles, se tuvo que elegir a un presidente, no sé qué figura, era sin terino, sustituto, muy difícil, la elección de Leonel Godoy, construir, generar las condiciones, y Leonel Godoy resultó muy buen dirigente, el PRD, la verdad, es mi compatriota, ahí nos hicimos amigos, y éramos adversarios internos, y este, y le hicieron una entrevista a la jornada, y él, como se dice, off the record, el ingeniero Cárdenas, que era el líder moral, el dirigente más importante del partido, dijo que debía disolver todos los órganos de dirección, el Consejo Nacional, el Comité de Ejecutión, todos, todos los órganos, y entonces dijo, él no tenía facultades para eso, pero dijo fuera de grabadora, se dice, en confianza, esas confianza no las puedes tener con la prensa, porque son terribles, ni que fuera un dictador suelo, y el periodista que la publica, y la cabeza era, ni que fuera un dictador suelo, si el ingeniero Cárdenas se enteró, a mí una vez me hizo también una cosa bien fuerte, así en una reunión del Comité Ejecutivo Nacional, un día se las platico, yo por ir de sincero allá decir, muy, muy, muy rudo, y este, y entonces llega el ingeniero Cárdenas, yo presidía el Congreso Nacional, habíamos salido de la crisis con mucha dificultad, y ese Congreso Nacional estaba reencauzando todo, y llega el ingeniero Cárdenas, y renuncia a todo, renuncio a todos mis cargos, menos al de militante del partido, se baja de tribuna, me pidió la palabra, pues se la di, claro, y luego me pide la palabra Godoy, y renuncia a la presidencia del PRD, no, crisis política, después de que habíamos batallado tanto para salir, entonces, con esa rapidez mental que me caracteriza, así, yo estaba presidiendo ese Congreso, por azar es el destino, porque era una presidencia colectiva, no, no me adorno, yo no era el presidente del Congreso, estaba presidiendo esa sesión, yo, que eran sesiones bien difíciles, mil cien delegados, será canela fina, cabrón, y entonces así, cabrón, digo, a ver, un voto de confianza a Leónel Godoy, propongo al Congreso, un voto de censura a la jornada, los que estén a favor, unánime, en contra, nadie, se declara un receso, eso alguien me aconsejó ahí, declara un receso, cabrón, se declara un receso, y vuelan las jornadas, vuelan, los cabrones dijeron, que yo había llamado a quemar las jornadas, yo le dije una vez a un directivo, que me encontré en Venezuela, lo he platicado aquí, le dije, cabrón, mándame la nota, la nota de tu periódico, donde dice que yo quemé, y que quemaron jornadas, y que yo las mandé quemar, mándame la nota, está la nota de la jornada, les voy a compartir la fecha, para que la vean, mienten, y desde entonces intrigan, en contra mía, y desde entonces han sido, lo que sigue de culebras, y seguirá, pues hoy vieron la primera plana, las cuatro fotos, de los otros cuatro compañeros, yo para ellos, no existe universal igual culebra, Televisa, pues miren aquí estoy, el holograma aquí está, y el holograma les va a ganar, para que más se anden, a ver cómo le hacen entonces, a ver qué dicen, un 31 de enero, nace Franz Schubert, Schubert, compositor austriaco, que fusionó los mundos, de la música clásica, y la romántica, qué tal, cuando vendrás a Tampico, me urge ir a Tamaulipas, hombre, esa, urge de toda urgencia, 1820, nace en Ferrol, España, Concepción Arenal, creo que de ahí, era también el culero Franco, escritora y abogada feminista, fundó el periódico, La Voz de la Caridad, en que denunció los abusos, que se daban dentro, de los hospicios y cárceles, ella luchó, por defender su derecho, a reincorporarse a la sociedad, 1824, se promulga, un día como hoy, el acta constitutiva, de la nación mexicana, fíjense, 1821, es la independencia, del imperio, y hasta 1824, se hace, el acta constitutiva, de la nación mexicana, nuestro país, adopta la forma república, por eso, es hasta 1924, su primer congreso, como tal, bueno, no como tal, porque, la primera constitución, federal, república, popular y federal, un día como hoy, 31 de enero, y, también, un día como hoy, 1931, muere Juan Francisco, Ascarata y Ledesma, regidor del ayuntamiento, de la ciudad de México, quien, junto con Francisco, primo de verdad, promovió en 188, un movimiento autonomista, de la nueva España, fíjense, en, ya en la campaña, presidencial, vamos a estar celebrando, los 200 años, de la, constitución de la república, Roberto Ibarra Aldaco, muchísimas gracias, por tu cooperación, y en 1943, en el contexto, de la segunda guerra mundial, termina la batalla, de Stalingrado, con la victoria, de las tropas soviéticas, sobre las alemanas, y de ahí, el ejército soviético, hasta que liberó, los campos de concentración, y tomó Berlín, fue quien derrotó, a la Alemania nazi, 2010, hijo, es una fecha terrible, un día como hoy, tiene lugar, la masacre, de estudiantes, de Villas de Salvar, Karen, Chihuahua, una compañera, y perdió a sus dos hijos, y el tomandante Borolas, no la volvió a recibir, porque un día, le reclamó, que si fueran sus hijos, buscaría a los culpables, debajo de las piedras, tipejo, y ahí anda invocando, el evangelio, farsantes, es lo que son, nos vemos, bueno, nos quedan cinco minutos, pero lo habíamos transmitido, en la tarde, ahí lo saludó, Reginaldo, Armando, fue Gonzalo, también, nomás que Gonzalo, estaba comiendo, se regresó, y sí, que se ha portado, de primera, la verdad, de primera, estaba la compañera, de vida, de Armando, este, ay, me acompañaron, sígele, sígele, Héctor Galvez, le falta una U ahí, no, ya vámonos, carajo, porque, mañana, muy buenas noches, querido diputado, todo un acierto, lo que comentó, apoyemos, ay, caray, ya se me volvió, ya se me movió, apoyemos, no, espérese, quieto, al favorito, sin calumniar a los demás, al final, ya sumarán al favorito exacto, usted, eso, ¿por qué considera diputado, que no, que no, o que la lleve, hay conciencias para elecciones primarias, porque Morena no quiere, el compañero presidente no quiere, ya dijo, que es muy buen método, la encuesta, y que ese es el método, y es el método, que está en la, estatutos de Morena, hoy, Claudia dijo, es muy buen método, está muy difícil, el propio Monreal, que ha insistido, en elecciones primarias, puedo reconociar, no, no vamos a ir en contra, a ver, reitero, compañero presidente, no va a decidir, pero no vas a ir en contra, de su voluntad, pelearte por el método, y tal, y cual, es lo que hay hoy, así está, pues claro, que yo preferiría elecciones primarias, pero a ver, tampoco son, la panacea, pues con todo el aparato, que hay, la cargada, de las llaves, te meten todo el aparato de gobierno, para que gane determinada persona, o sea, si el pueblo, realmente no se moviliza, si el pueblo, no se moviliza, estamos jodidos, en la primaria, en la encuesta, o en lo que sea, tampoco se hagan bolas, hay que, de aquí a junio, que sea muy claro, el respaldo a mi persona, muy contundente, el 18 de marzo, se tiene que ver, o falten, el 18 de marzo, el último, de la noche, morrer, es un traidor, o no, compañero, yo creo que no ha participado, en las charlas, pues anda medio perdido, aquí, se habla de unidad, aquí no se descalifica, ningún compañero, aquí no se intriga, contra nadie, aquí no se alientan, las posiciones sectarias, yo sé, no porque me ha invitado, a la plenaria, lo he dicho, trae el santo al revés, abajo, con la gente, ha hecho la tarea, son muy ligeros, para soltarle, calificativos, a la gente, si se calificaran, así de duros, ustedes mismos, otro país seríamos, otro país seríamos, si se exigieran, la mitad, de lo que le exigen a uno, uy, qué, bien nos iría, como país, desde hace rato, aspirantes, no están ahí, por méritos, y porque alguien, nos destapó, usted está por méritos, porque el pueblo, está empujando, si, si el pueblo, no me estoy apoyando, no estaría donde estoy, César Briseño, la oposición, está usurpando, con el nombre de Morena, los sondeos, y menciona, a sus candidatos, planistas, eso vale madre, hombre, pues a quien engañan, a quien engañan, no hombre, la oposición, lo dije hoy, como dice la canción, es tan pobre, que solo dinero tiene, imagínense, que una señora, senadora, desde mi punto de vista, muy desprestigiada, puede ser candidata, de la derecha, y Fox, le anda dando cuerda, qué fuerte, qué fuerte, así andan, están perdidos, perdidos, lo único que tienes que hacer, es no caer en sus majaderías, y provocaciones, pues que diga lo que quiera, y haz un solucionado, ponerla en su lugar, con elegancia, y otra cosa, Noroña, el mejor para presidente, se acuerdan, cuando le dije princesa, Mario Trujillo, Gerardo, para la campaña, política, debería llevar, o que la llegan, los peluches, pues no, del mono y león, las regiones que visitas, que le parece, no hombre, no, la gente, ya está clara, no es calificar, pero se nos lo demuestra, pues esa es tu opinión, a mí me parece, que es descalificación, y a mí me parece, que se intriga, contra compañeros, con mucha ligereza, a mí también, me tildan, unos compañeritos, que no son compañeritos, de traidor, hoy, me habla, fíjense, con eso cerramos, ya se nos acabó el tiempo, pero vale la pena, vale la pena, de curar, Emma lo vio, Emma lo oyó, me habla un compañero, el águila real, de Guerrero, de Arcelia Guerrero, que más no me dice, el águila real, yo te apoyo, eres mi gallo, que no sé qué, es cierto, que traicionó, a mi viejito, y yo le digo, compañero, pues la pregunta ofende, no, pero te pregunto, pues no me preguntes, si me conoces, no, es que eras mi gallo, por eso, y tú es como, me injurias, no, que, pues ahí estoy, no, oye cabrón, le digo, ah, se me ofende, que cómo, le digo cabrón, ah, le digo, tú me dices traidor cabrón, y yo, tan tranquilo, te estoy atendiendo, desde hace 10 minutos, y tú te me tiras al piso, porque según yo te dije, cabrón, que además nunca te lo dije, con carga, con, con este, majadería, pues yo lo retiro, y tú es la hora que no retiras, lo de traidor, no, es que en la nota dice, por eso, qué dice cabrón, qué hice, qué hice, para merecer ese calificativo, cuál es la acción, de que se me señala, ninguna, ninguna, la intriga de este cabrón, que según leyó una nota, cuál, de quién, o sea, no sean ligeros, reitero, no porque me han invitado, ayer dije, antier, en todos lados, yo veo muy difícil, la situación de Monreal, la veo muy difícil, abajo trae el santo al revés, pues yo oí lo que le decían, el 27 de noviembre, la tiene difícil, estar en el evento, el 18 de marzo, muy complicada, su condición, no es la mía, para nada, pero yo no voy a estar, alentando chingaderas, contra, si les estoy diciendo, que alcemos la mira, y hablemos bien, de quién apoyamos, porque voy a repetir aquí, si alguien dice, una chingadera de Marcelo, o de Claudia, o de Monreal, o de Adán Augusto, pues no, salgámonos de esa lógica, no ayuda, no ayuda al movimiento, así como hoy les dije, muy duro en el PETE, y con eso cierro, la lambisconería no ayuda, la incondicionalidad no ayuda, la política cortesana no ayuda, tampoco ayuda la majadería, porque la majadería, no es que digas palabras altisonantes, la majadería es que seas, hipócrita, que golpees a un compañero, que intrigues, que actúes con, mala fe, eso no es, entre compañeros, correcto, nos vemos mañana, sí, la guerra sucia, exacto, pero me la persinan, nos vemos mañana, nos vemos mañana, mañana no, hay intervenciones, a menos que va a haber sesión en la tarde, que amenazan, con que va a haber sesión en la tarde, yo esperaría que no, porque quiero ver a mi hijita, tengo que entregarle, los regalos de mi nieto, que cumple años el sábado, uno, cumple uno, y quiero verla, además hace un rato que no la veo, nos vemos, nos vemos, un vulgar de Querétaro, no, este supuestamente es de Arcelia Guerrero, un tal Bernabé, no, este es de Arcelia, ya ves que águilas reales hay por todos lados, pájaro, un algón más bien, nos vemos, hasta mañana, muchas gracias por sus cooperaciones, que llegaron, hoy lo pusieron en pesos, ya saben ustedes, vayan a saber por qué, tres mil doscientos pesos, muchas, muchas gracias, muchas, muchas gracias, gracias por comentarios, gracias por interactuar, si en las elecciones no habrá gobierno, claro que hay gobierno, siempre hay gobierno, ese vacío no existiría, Fabiola Falcón, Andrés Valadez, pero leí tu mensaje, vi que no, respuesta a la compañera, quién sabe en qué están, no, no, a ver, la constitución prevé, no puede haber vacío de gobierno, si no, si se enojaran las elecciones, el congreso elige un presidente, no sé si la palabra, es interino la palabra, este, y convoca elecciones extraordinarias, no, no, eso, eso no, no hay vacío nunca, nos vemos, nos vemos mañana, uy, cinco mil cuatrocientos setenta y cinco, yo creo que nos están haciendo tracala con los números, pero bueno, pues igual, puede ser que la unidad no los convoque a ver la charla.